Heaven and Hell beside that they both are satisfied If there's no one beside you when you're so in the bars Then I'll follow you into the dark Ya hemos llegado Es una maravilla Aquí solía venir para pensar Es mi azotera ¿Cuánto crees que mide esa valla? Yo mido más de metro ochenta Será más de tres veces mi altura Digamos tres por dos Treinta y dos metros Treinta y dos metros Es mucho, ¿verdad? Sí Supongo que lo hacen así para que no te subas Espera Pobrecito ¿Cómo? Vamos ¿A dónde vas? Jamie, no, 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 espera Este cartel no es una tontería Mira cuántas cámaras Es el único símbolo que tiene esta ciudad Sin contar el centro de cienciología Y si alguna de estas cámaras está conectada Con el centro de cienciología Mira, ha sido una broma de mal gusto Y pido disculpas Creo en la libertad de la ciencia ficción Ay, perdón ¡Nenaza! ¿En serio que nunca había sumido aquí? No Y tampoco he transportado heroína en el recto Porque también es ilegal Sabes, a veces basta con una simple respuesta de sí o no Oye, ¿por qué no me hablas de tu madre? No merece la pena Qué fuerte También abandonar a tu familia No me habías contado lo de tu padre Hay muchas cosas que no me has contado A ver ¿Te pasa algo conmigo? Estás muy raro No lo estoy Sí lo estás ¿Tiene que ver con la otra noche? ¿Qué? ¿El sexo? Sabes que no me importa Y no estoy raro Vale ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya te lo dije! ¡Lo siento mucho! ¡Adiós! 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 ¡Suelta! ¡Estoy bloqueado! ¡Váme ya! ¡Tengo miedo a las alturas! ¡También! ¡Adiós! ¡Adiós helicópteros! ¡No sé ni cómo vuelan! ¿Cómo que tienes miedo a las alturas? ¿Y por qué has subido? ¡Coño! ¡Te has llamado! ¡De nada! La situación curiosa la de esta tarde En el área metropolitana La policía de Los Ángeles Ha rescatado a un ciudadano Del estero de Juanita ¡Hasta que me encuentro En un avance de aluminio!